Quiero que te muevas escuadrón para que bailes y lo goces con el ritmo de esta nueva cumbia Quiero que te muevas escuadrón para que bailes y lo goces con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controles los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controles los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena mueve lo que quieras con el ritmo que te traigo Pa' que goces y lo bailes y esto suena donde quieras ¡Ven que te invito a bailar! Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena mueve lo que quieras con el ritmo que te traigo Pa' que goces y lo bailes y esto suena donde quieras ¡Ven que te invito a bailar! Quiero que te muevas escuadrón para que bailes y lo goces con el ritmo de esta nueva cumbia Quiero que te muevas escuadrón para que bailes y lo goces con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controles los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Báilalo conmigo, no controles los sentidos, solo baila con el ritmo de esta nueva cumbia Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena mueve lo que quieras Con el ritmo que te traigo pa' que goces y lo bailes y esto suena donde quieras ¡Ven que te invito a bailar! Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena mueve lo que quieras Con el ritmo que te traigo pa' que goces y lo bailes y esto suena donde quieras ¡Ven que te invito a bailar! Mueve la cintura, mueve toda la cadera, nena mueve lo que quieras ¡Ven que te invito a bailar!